Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente trabajamos para traerte las mejores noticias del acontecer nacional. Uno de los familiares de los presos políticos que ha seguido de cerca toda la situación de los secuestrados del régimen, realizó una serie de denuncias alarmantes sobre una situación irregular que se generó dentro de una de las cárceles de Venezuela más temidas por la ciudadanía. Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, anunció que acudirá por cuarta vez a la Fiscalía a interponer denuncias de torturas que sufren los detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde. Da Costa afirma que tras la fuga del capitán Ángel Veredia, la DGCIN y la Guardia Nacional tomaron Ramo Verde y detalló que el coronel Hannover Guerrero accedió brutalmente a Régula García Castro. Asimismo aseguró que también maltrataron a otros detenidos. Hacen lo que le da la gana, ellos roban, maltratan y así hicieron con todo el penal. En el cuarto piso hicieron un desastre, en el tercer piso también, precisó antes de mencionar lo que supuestamente le hicieron al compañero de celda de Heredia. A Mogollón, que compartía celda con el capitán Heredia, lo maltrataron y lo metieron en un tigrito, celda de castigo en aislamiento. El hombre llegó al desespero de decir que iba a terminar con su vida, advirtió. Por esta razón insiste en denunciar, pues a su juicio, los detenidos son impunemente vejados y maltratados y a nadie le interesa. Pero no son cosas leves, aplicar electricidad ya es una cosa más sofisticada y lo hacen y nadie hace absolutamente nada, agregó. Por último, desestimó que su hermano vaya a ser liberado, a pesar de contar con boleta de excarcelación desde el 17 de octubre. Yo del gobierno no creo nada, no espero nada, yo no creo que vayan a liberar a nadie. El señor Maduro salió diciendo por televisión que todos somos unos violentos y merecemos la cárcel y algo más que aquí en Venezuela no se aplica, concluyó. Para un ejemplo digno de seguir por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue la noticia que nos enteramos si es que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua liberó este lunes a 91 presos políticos, un gesto con el que pretende contribuir a la reconciliación nacional. La medida también es una respuesta a la presión de la comunidad internacional, la cual exige a Ortega liberación de todos los presos políticos, que todavía quedan 61, así como el adelanto de elecciones presidenciales. Cumplirán, al menos ya han hecho más que Nicolás Maduro. Así fue que el gobierno de Nicaragua anunció la liberación de 91 presos políticos en Nicaragua, aunque con la condición de acudir cada cierto tiempo ante los tribunales. Entre los escarcelados destaca la estudiante belga nicaragüense Amaya Kupens, detenida en noviembre junto a otros 15 jóvenes por llevar agua a un grupo de madres de presos que estaban encerradas en una iglesia en huelga de hambre. Estos fueron conocidos como la banda de los aguadores. Si bien 65 personas continúan privadas de libertad, recuerda el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la noticia fue celebrada en buena parte del país. Amaya Kupens, en declaraciones este lunes a la prensa, señaló que el régimen se ha dado cuenta de lo que el Pueblo Unido significa, un pueblo que seguirá luchando para que toda Nicaragua sea libre. Lo logramos, viva Nicaragua libre, agregó Olga Valle, otra de las jóvenes liberadas. Por su parte, el régimen de Daniel Ortega informó que la medida pretende contribuir a la reconciliación nacional. En un comunicado, el Ministerio de la Gobernación señaló haber cumplido con la voluntad y el compromiso del gobierno y con la tranquilidad familiar y la seguridad que nuestro país y nuestro pueblo merecen. No hay que olvidar que el régimen de Daniel Ortega es protagonista de una de las represiones más brutales que recuerda América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que en las protestas de abril de 2018 murieron al menos 328 personas, la mayoría a manos de policías del régimen. Por el contrario, los funcionarios de Ortega solo reconocen 200 muertes a raíz de la crisis. Luego está la versión de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos que habla de más de 400 muertos en los cuatro meses que duró la fase dura de las protestas. Hoy la oposición y la comunidad internacional presionan para que Ortega adelante las elecciones presidenciales previstas para el 2021. También presionaron para la libertad de los presos políticos y han conseguido grandes avances. Se puede decir incluso que el régimen en Nicaragua da una elección al chavismo. Hace cuatro meses Nicolás Maduro estableció la Mesa de Diálogo Nacional con la oposición minoritaria, un mecanismo por el que se ha conseguido la liberación de 28 presos políticos en Venezuela. El primer encarcelado fue el vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano a principios de diciembre. Entonces el diario Al Navío se puso en contacto con fuentes de la oposición minoritaria y dijeron que estaban trabajando en la pronta liberación de otras 56 personas. Desde entonces solo se han puesto en libertad a 28 personas, un gesto que celebró la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su más reciente discurso al tiempo que advirtió que no es suficiente. Destacó la encarcelación en septiembre y octubre de 28 personas, 24 hombres y 4 mujeres privadas de libertad por motivos políticos e instó a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opciones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y en consecuencia se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesem, dijo Bachelet. La Alta Comisionada recordó que en Venezuela, así lo documentó su oficina, existen 118 casos de personas privadas de libertad, 109 hombres y 9 mujeres, que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de escarcelación y falta de escarcelación por cumplimiento de pena. Y justamente este lunes, miembros de la oposición denunciaron que el régimen político de Bolívar, Juan Gámez, fue detenido por parte del gobierno de Nicolás Maduro el 24 de diciembre en Santa Elena de Guaidén y que se desconoce su estado. Se dice que no lo han presentado en tribunales porque no puede ni caminar por las brutales golpizas que le han propinado. Familiares y amigos me hacen llegar su preocupación por su integridad y exigen su libertad inmediata, así lo indicó Andrés Velázquez vía Twitter. Por su parte, el diputado Ángel Medina reiteró que los familiares no conocen sobre su estado y no existe información sobre las causas de la detención y su situación. Mi hermano Juan Gámez se encuentra desaparecido desde el 24 de diciembre, producto de detenciones realizadas en Santa Elena de Guaidén. Juan es inocente, por favor, necesitamos ayuda para conocer su paradero, precisó la hermana del sujeto, Delia Gámez. Ángel Medina Devis, arroba Ángel Medina D, reportó en un mensaje por las redes sociales. Nos informan que el dirigente político de Hasdash Bolívar, Juan Gámez, se encuentra presuntamente detenido en Santa Elena de Guaidén. Tus familiares no conocen sobre su estado, no existe información sobre las causas de la detención y su situación. Más tarde, Andrés Velázquez, arroba Andrés Velázcu, escribió, Me informan que el economista Juan Gámez ha sido torturado por los esbirros de Maduro, al extremo que se dice que no lo han presentado en tribunales porque no puede ni caminar, por las brutales golpizas que le han propinado. El economista Juan Gámez fue secuestrado recientemente en Santa Elena de Guaidén, por las fuerzas represivas del régimen. Familiares y amigos me hacen llegar su preocupación por su integridad y exigen su libertad inmediata. Mi hermano Juan Gámez se encuentra desaparecido desde el pasado 24 de diciembre, producto de detenciones realizadas en Santa Elena de Guaidén. Juan es inocente, por favor, necesitamos ayuda para conocer su paradero. Por todos estos sucesos, el diputado Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia del Estado Zulia, denunció que al cierre del año en curso son casi 400 los presos políticos en el país, por lo que instó a mantener la firmeza para seguir luchando por su libertad. Para el cierre de 2019 llegan a casi 400 los presos políticos en Venezuela, civiles y militares que han tenido que pagar con cárcel su decisión de enfrentar, con opiniones y acciones a una dictadura criminal que ha llevado a Venezuela a una tragedia sin precedentes, indicó Guanipa vía Twitter. Presentó una imagen del mapa nacional donde se muestran los estados donde hay presos de conciencia y exaltó, no olvidemos a nuestros presos políticos, elevemos en Navidad y Año Nuevo una oración por ellos. Para este mes estaba prevista la liberación de presos políticos, según lo establecido en la mesa de diálogo entre el gobierno y otros partidos minoritarios de oposición. Sin embargo, hasta la fecha no se ha escarcelado a ninguno. No olvidemos a nuestros presos políticos, elevemos en Navidad y Año Nuevo una oración por ellos, mantengamos la firmeza para seguir luchando por su libertad. Venezuela va a ser libre. Con este mensaje nos despedimos por el día de hoy, agradeciendo la compañía que siempre nos brindas e invitándote a compartir esta información con tus familiares y amigos para que también se mantengan siempre, siempre, siempre bien informados. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao mi gente.